Villavicencio Villavicencio tiene una extensión de 130.000 hectáreas. Está ubicado en medio de dos grandes ríos que actúan como sus límites naturales. Y dentro vivimos 530.000 habitantes, que diariamente generamos más de 800.000 viajes a nuestros destinos diarios, en especial al centro de la ciudad. Para el año 2027, seremos aproximadamente 1.080.000 habitantes, que ocuparemos más de 5.000 hectáreas de suelo, y necesitamos preparar la ciudad para tal crecimiento. Por esta razón, el gobierno de la ciudad emprendió desde el año 2012 la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, con una visión al año 2027, para garantizar un incremento en la calidad de vida de los pobladores y un desarrollo sostenible para Villavicencio. Y así lo haremos. En medio ambiente, recuperar ambientalmente las rondas de 24 caños y ríos que cruzan nuestra ciudad y diseñar paseos peatonales y en bici sobre ellas. Exigir que los proyectos que limitan con ríos, humedales, bosques y áreas protegidas, los integren y garanticen su uso público y protegerlos de urbanizaciones ilegales, 450 humedales, 30.000 hectáreas de bosques, 9 áreas protegidas, gestión del riesgo y cambio climático, delimitar las zonas en riesgo por inundación, deslizamientos y avalanchas y determinar las medidas para contrarrestar sus efectos. Relocalizar cerca de 20.000 viviendas que se encuentran en riesgo de inundación y deslizamiento. Arborizar avenidas, parques y barrios para contrarrestar los efectos del cambio climático, principalmente el efecto isla calor. Patrimonio arquitectónico Delimitar las calles históricas a intervenir resaltando el valor patrimonial que tenemos en nuestra ciudad y definir la lista de inmuebles a ser considerados como patrimonio municipal. Calle del Patronato Antiguo Camino Ganadero Calle Real Calle de las Talabarterías Paseo ribereño por el Caño Gramalote Calle de los Herreros y Calle de la Felicidad Movilidad Incorporar cerca de 100 kilómetros de vías arteriales y colectoras para conectar las áreas de futuro desarrollo, priorizando al peatón, la bicicleta, el transporte público y finalmente el vehículo particular. Reorganizar el sistema de transporte público colectivo para garantizar la cobertura del 100% de la ciudad y reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios e iniciar la planeación de un transporte público masivo y garantizar la reserva de suelo necesario para lograrlo. Definir una red de ciclorrutas y bicicarriles con una longitud de 225 kilómetros distribuidos en 100 kilómetros sobre las rondas de los ríos y 125 kilómetros sobre vías en suelo urbano y de expansión urbana. Gestionar la construcción del Aeropuerto Internacional de Villavicencio y destinar el uso del Aeropuerto Vanguardia como complemento del principal. Sistema de servicios públicos Construir la planta de tratamiento de aguas residuales y así descontaminar nuestros caños y ríos. Se destinarán 7 hectáreas para su construcción. Elaborar el Plan Maestro de Servicios Públicos. Actualizar los estudios de cobertura, necesidad y trazado de redes. Agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, gas natural, energía eléctrica y telefonía. Crear una zona sanitaria para escombros, residuos peligrosos y especiales y la localización de industrias para la transformación de estos residuos. Se destinarán 300 hectáreas para crear la zona sanitaria. Espacio Público. Implementar el Plan Maestro de Espacio Público para alcanzar una meta de 6.5 metros cuadrados de espacio público por habitante en el 2027. Creando parques nuevos para la ciudad. Parque Almaviva. Parque Eduardo Cuevas. Parque Nueva Libertad. Parque Desmotadora. Parque de Locoa. Parque Sosiego. Parque San Bonito. Parque de Buenavista. Parque Cucharón. Parque Bosques de Rosita. Y Parque El Mirador de Buenavista. Generar espacio público en barrios con déficit mediante el traslado de obligaciones de los urbanizadores. Equipamientos. Mejorar la cobertura de servicios educativos, culturales, de salud, administrativos, bancarios y recreativos, descentralizándolos a la periferia de la ciudad en edificios construidos específicamente para mejorar la calidad en la atención al ciudadano. Garantizar la construcción de salones comunitarios o polifuncionales en los nuevos barrios que se edifiquen en la ciudad. Usos de suelo. Delimitar las nuevas centralidades para localizar equipamientos, servicios, comercio y garantizar que la ciudad cambie del modelo de una monocentrista a una ciudad policentrista. Crear zonas especiales para las actividades de alto impacto como bares, discotecas, talleres y servicios sexuales, garantizando la tranquilidad de las áreas residenciales. Equidad urbana. Crear el programa de mejoramiento integral de barrios. Estableciendo condiciones que faciliten la construcción, dotación de servicios públicos, espacio público y equipamientos, especialmente para los casi 160 barrios informales. Delimitar las áreas de desarrollo de viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario y garantizar la oferta de vivienda formal. Suelo rural. En nuestro plan de ordenamiento territorial, también pensamos en quienes viven en la zona rural. Garantizar la seguridad alimentaria del municipio, protegiendo los suelos agrícolas y ganaderos de los usos que no sean compatibles con esta actividad. Permitir a los pequeños productores el aprovechamiento de las laderas con cultivos agroforestales a baja escala. Determinar las áreas de actividad minera y las zonas donde se permite bajo ciertas condiciones. Crear tres zonas industriales sobre los principales corredores viales de la ciudad con un área aproximada de 1,500 hectáreas. Fortalecimiento del sector turístico, permitiendo que las fincas tengan compatibilidad con actividades turísticas y agroturísticas, incrementando las oportunidades en el sector rural. Centros poblados. Determinar las áreas de crecimiento de los 11 centros poblados y el mejoramiento integral de su infraestructura. Alto Pompeya. Barcelona. Buenavista. Cucuy. Puncia. Las Mercedes. Pipiral. Rincón de Pompeya. San Luis de Ocoa. Santa Rosa. Y Servitar. De esta forma les presentamos los resultados de la formulación de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Villavicencio. Gobierno de la Ciudad. Nosotros cumplimos.